Te has estado mirando desde hace rato Que no estás bailando, que te está pasando Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Y yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Échale Órale mi amor Bailamos Seguro que sí Te has estado mirando desde hace rato Que no estás bailando, que te está pasando Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar, vueltas y vueltas te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar, vueltas y vueltas te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar, vueltas y vueltas te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar, vueltas y vueltas vamos a bailar Te he puesto lo que quieras, mami, que no dejes de bailar Mami, te apuesto lo que quieras Mami, esto te va a menú Si escuchas este ritmo no te puedes aguantar De mover tu cinturita al ritmo de este compás Si escuchas este ritmo no te puedes aguantar De mover tu cinturita al ritmo de este compás La chisma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar La chisma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Las chicas no resisten y lo empiezan a meñar Enseñando el ombliguito se ven sexy de verdad Las chicas no resisten y lo empiezan a meñar Enseñando el ombliguito se ven sexy de verdad No dejen de mover lo que eso ya se puso bueno Si siguen este ritmo fácil los amanecemos No dejen de mover lo que eso ya se puso bueno Si siguen este ritmo fácil los amanecemos Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te he puesto lo que quieras, a que mueves tus caderas A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Toda la noche A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Hasta que goces A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Donde tú quieres Mira mi gente como baila, mueve los pies Mira mi gente como goza hasta amanecer Mira mi gente como baila, mueve los pies Mira mi gente como goza hasta amanecer Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Mira como baila Teresa, mueve los pies Mira como toca la chusma hasta amanecer Mira como baila Teresa, mueve los pies Mira como toca la chusma hasta amanecer Mi negra ven a bailar la cumbia marulera Mi negra ven a bailar la cumbia marulera Báilemos en la rama prendiendo cuatro velas Báilemos en la rama prendiendo cuatro velas Báilala, báilala, báilala minera Espero que báilala, báilala Báilala, báilala, báilala minera Espero que báilala, báilala, báilala minera Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las ganas porque tiene sabrosura en la cubimbia barulera. Porque tiene sabrosura en la cubimbia barulera. Bailala, bailala. Bailala minera. Bailala, bailala. Bailala minera. Pero que bailala, bailala. Bailala minera. Bailala, bailala. Bailala minera. Mocan. Álcebo. Jóyelo. Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar. Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a quitar. Quieres hacerlo con mucho gusto, el ritmo brote de tu compás. Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no parará. Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a bailar. Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a gozar. Baila. 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 Atrapado. Baila. 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 Quiero que tu bailes mi vida, bien pegadito, bien pegadito, mamita bonita. Quiero que tu bailes mi vida, bien pegadito, bien pegadito, chiquita bonita. Para sentir el calor de tu cuerpo, para perderme en tus curvas mi vida Quiero que te muevas chiquita, bien pegadito, bien pegadito mamita bonita Quiero que te muevas chiquita, bien pegadito, bien pegadito mamita bonita Para sentir el calor de tu cuerpo, para extenderme de ritmo mi vida Para sentir el calor de tu cuerpo, para extenderme de ritmo mi vida No parece bailar que se oiga el zumbao del ritmo pegao No parece bailar que se oiga el zumbao del viento cortao No parece bailar que se oiga el zumbao del ritmo pegao No parece bailar que se oiga el zumbao del viento cortao Ay, bailando y gozando, ahora pasaré Ay, bailando y gozando, ahora pasaré Minera bailando hasta amanecer Minera gozando hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ay, bailando y gozando, ahora pasaré Ay, bailando y gozando, ahora pasaré Minera bailando hasta amanecer Minera gozando hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz La chuspa La chuspa Ay, bailando y gozando, no la pasaré Ay, bailando y gozando, no la pasaré Minera bailando hasta amanecer Minera gozando hasta amanecer Ay, bailando y gozando, no la pasaré Ay, bailando y gozando, no la pasaré Minera bailando hasta amanecer Minera gozando hasta amanecer Minera gozando hasta amanecer yo la pasaré